El alcalde de San Salvador, Mario Durán, inauguró el mercado Ula Ula, que forma parte del nuevo sistema de mercados de San Salvador y del plan de revitalización del Centro Histórico Fase 2, donde han sido reubicados los comerciantes por cuenta propia, que liberaron de manera voluntaria la calle Rubén Darío, que ahora están establecidos en nuevos puestos con condiciones dignas para ofrecer sus productos. El día de ahora vamos a ser oficial, digo oficial porque ya hace un tiempo ha venido acomodándose el mercado Ula Ula, pero va a ser oficial el día de ahora, se encuentra abierto a todo el público. Y realmente para nosotros es un día muy especial porque este mercado, el mercado Ula Ula, es un mercado que recibimos en su momento sin haber terminado. Y era curioso porque ustedes recordarán que en la administración anterior se le llamaba a los medios de comunicación con mucha pompa y todo, y se decía que se estaba lanzando el nuevo mercado Ula Ula casi de una manera desesperada en aquel momento porque se encontraban en campaña. Nosotros encontramos que este mercado pues no había sido finalizado y tuvimos que trabajar arduamente para acabarlo, ¿verdad? Y darlo como una opción ya en nuestro proyecto con el tema de los vendedores por cuenta propia que se encontraban sobre toda la Rubén Darío. El moderno edificio tiene 862 puestos, distribuidos por rubrios en los primeros niveles, además de varios kioscos. Cada uno cuenta con servicios básicos de agua y red de energía eléctrica. También hay elevadores de carga y de usuarios y rampas para la accesibilidad de las personas con discapacidad. Los mejores precios se encuentran en los mercados, así que la población salvadoreña tiene que saber que es una opción buena. Y además de eso, dignifica a los comerciantes y les apoya a sus familias. O sea, ellos llevan la comida a la mesa gracias a que ustedes compran en estos espacios, en estos mercados. Entonces, ayudemos, ayudemos a que esto sea una realidad y entremos a los mercados de toda la capital, incluyendo este Ula Ula, que va a ser, pues, ya van a ver que muy apreciado por los capitalinos, no solo por eso, sino que porque es totalmente diferente. Ya hace unos días anunciamos también el Mercado Escalón, que es parte de este proyecto también que estamos impulsando desde la Alcaldía de San Salvador. Estamos haciendo un circuito bastante importante y desde ya les anuncio que dentro de poco, también muy cerca de aquí, va a empezar la construcción del Mercado Ex Biblioteca. Además, posee un sistema de videovigilancia 24-7, moderno sistema eléctrico de seguridad para cada puesto. Los niveles 3 y 4 son parqueos con pago automatizado, 400 vehículos y motocicletas. Hay sistemas de ventilación natural, sanitarios, áreas de limpieza y tratamiento de desechos sólidos y oficinas administrativas. El Mercado Ula Ula tendrá un horario de atención de lunes a viernes, de 7.30 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 7 de la mañana a 8 de la noche y el domingo de 7.30 de la mañana a 5 de la tarde. Está muy seguro, ya uno se protege del sol, de la lluvia, tanto como para uno, tanto como para el cliente, ¿verdad? Ya con más seguridad, ya no va a tener ese miedo de que le van a robar o algo. Un puesto digno, gracias a Dios. Pues bastante bien, mucho, mucho la diferencia, ya que aquí no nos vamos a solear, no nos vamos a mojar, miren esas tormentas tan terribles y ya las pasamos bajo este estecho. Así que estamos agradecidas con Dios primeramente y deseando pues de que el público se nos acerque. Aquí estamos con toda la disposición de atenderles porque eso queremos, pues que ya aquí ellos van a estar más protegidos de tanto del intemperie como de la seguridad porque sí, estamos bien, hay cámaras, hay vigilancia continuamente. Entonces esperamos a todos nuestros clientes que se acerquen y los precios no han variado, no tengan temor, los precios siguen siendo los mismos para que toda la ciudadanía pues que se acerque, con gusto estamos para atenderles. En el quinto nivel también entró en funcionamiento una plaza de comidas que incluye asesal, gastronomía social, un concepto de restaurante-escuela impulsado por la comuna capitalina. Para ITV Noticias, Luis Escobar. Gracias.